Guten Morgen, buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. 25 de mayo del año 2024. Nombre. Catalina. ¿Edad? 42. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta la montaña mucho. ¿Rusa o gringa? Rusa. ¿Cómo llaman tu papá? Arturo. ¿Está vivo? No. ¿Tu mamá? Marina. ¿Vive? Sí. ¿Con quién vives tú? Con mi hijo. ¿Cuándo dice vivo con mi hijo? Es que solo tiene un hijo. Sí. ¿Y si tiene más? ¿Cómo diría? Si tiene más, vivo con mi hijo Juan. Y en ese caso, está viendo con Juan. Pero queda abierta la opción de que tiene más hijos. Vivo con mi hijo. Y si quiero poner el nombre, entonces pongo una coma. Vivo con mi hijo, coma. Juan. Quiere decir que solo tiene un hijo, se llama Juan. ¿Cómo llaman? Sebastián. ¿De quién es hijo Sebastián? Eh... ¿Nombre y apellido? Mi nombre y apellido es Ryan. ¿Brian? Ryan. ¿Se escribió el día? R y Y a N. Juan. ¿Qué te pasó con Ryan? Eh... ¿Cómo que me pasó? ¿Por qué terminó la dirección? Sí. Ah, porque era un hombre violento. ¿Dejó de ser ya violento? ¿O todavía es? No, hay que tener comunicación con él. Entonces... Es violento y nos separamos. ¿Y tú saliste ganando? Sí. Oye, ¿por qué sabes que alguien gana? No me quiero quedar diciendo rico. Yo tengo aquí un resaltado. Ahí te lo traigo. para señalar los nombres. Y visualizarlo más fácil en el proceso de la terapia. No tenemos que poner a leer todo eso en letra negra. ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? A dejar todas mis inseguridades. Ah, no. Si la quieres dejar, déjala. Yo pensé que las quería retirar. Sí. ¿Las quiere dejar? Sí. Entonces, no dígame lo que usted quiera cambiar, porque usted lo quiere dejar. Hombre, ¿eso me lo llevo o lo dejo? No, eso lo dejo. Y usted quiere decir, me está diciendo que usted quiere dejar sus inseguridades. Sí. ¿Vuelve y lo repite que sí? No, quiero cambiar. Ah, ¿las quiere retirar? Sí. Entonces, retirar inseguridades. ¿Por qué? Porque es que el cerebro interpreta literalmente. Y él está diciendo, eso déjemelo. Eso lo quiero dejar. No, quiero retirar. Quiero retirar inseguridades. ¿Estás segura de eso? Sí. Entonces, nos atarta la inseguridad. Inseguridades. ¿Qué más? Mis miedos. Mis, ¿son suyos? No. Porque el cerebro, todo lo que usted le diga que es suyo, se lo guarda, se lo conserva. Eso no me lo está diciendo que es mío. Miedos. Y él está diciendo mis miedos. No, los miedos. 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 ¿Miedos a qué? Y luego, lo que me trae el espíritu. Pasan a mi, o el espíritu. Un espíritu. Yo en mí, el nervo me lo metí. Un espíritu. Un espíritu. Listo. Entonces, ¿miedos a qué? Porque ella me va a decir, ayúdenme a buscar los miedos. para yo poderlos ayudar a encontrar, necesito que ella me diga cómo son, si son altos, si son bajitos si son oscuros, si tienen plumas entonces, ¿qué miedo lo ha buscado? si han dicho que tienen miedo al mar o que tienen miedo a las águilas o que tienen miedo a las suegras ¿miedo a qué? a todo entonces voy a poner, mientras usted toma café yo pongo aquí, no es que es mucha la lista, es muy grande, miedo a todo miedo a los lápices, miedo a las marcas me doy las alturas, me doy las nubes y ustedes sabemos que eso no es cierto porque a la vez no le tengo miedo a nada eso se llama filosofía filosofía, para los que no saben la definición es el arte de predar las cosas que se encuentran completamente claras entonces tengo miedo a todo, pero no tengo miedo a nada en qué decimos, tienen ese trompo en uña ¿a qué le tienen miedo a usted? a muchas cosas, pero en general a ser una mala madre eso es, miren como ya de todo ese montón mala madre a ser mala madre ¿qué estamos haciendo rompiendo esquemas? ¿qué otro miedo tienes? independizarme, me gusta mi trabajo lo que hago, pero no quiero estar ahí entonces temor a independizar no quiero estar donde trabajo ¿y dónde trabajas? ¿en un hospital? sí ¿y esto? ¿qué otro miedo tenías? a este ¿a qué? a afrontar un... a afrontarlos a tener una terapia ah, pues el miedo es en mi cara cuando yo me baño sí hablar en público eso sí eso sí a hablar ¿lo quitamos todo? ¿algo un poquito? todo listo listo ¿qué otro miedo? miren cómo espesó tenía miedo a todo y ya van tres cosas el problema cuando exageramos es que agrandamos los problemas que tienen determinada dimensión ¿tristezas hay? sí ¿qué te pone triste? todo todo la pone triste la pone triste los árboles las nubes las paredes y ustedes ya sabemos que son muy ciertos bueno entonces vamos a ver ¿qué le pone triste? porque si esa es la forma como sea ella se ha habituada a pensar en grande tenemos que irle desinflando eso no lo sé no lo sé es parte triste esa es tristeza si no se esforcé listo ¿tienes rabias, enojos, corajes? sí enojos ¿cuánto? corajes ¿puedo saber con quién? con la porque uno no tiene un enojo con la pelota uno no tiene un coraje con el bobón es con personas no entonces tiene enojo y no sabe con quién no, de la misma manera que me pongo triste me pongo enojada y no sé por qué yo quiero entender qué es estar enojado con nadie yo quiero entender para poderle ayudar un tal no es enojo pero amanecido y molesta y todo me molesta ah, eso sí entonces todo me molesta todo es intolerante intolerante y una enfermera intolerante es algo muy tenaz sí en el hospital popular que le dedicaron una hoja en el periódico y en qué consistía una sonrisa una palmaíta en el hombro un abrazo enfermera que hacía eso daba afecto y sanaba a los pacientes para mí una enfermera contraria a esa cuya historia yo vi en el periódico el colombiano produciría lo contrario dificultaría la sanación de pacientes si llega una enfermera y los atiende malas clases a ellos le pongo inyección póngase el culo rapidito que se sirve a fan no, no es así eso, yo quiero saber cómo es para poderle ayudar a cambiar voy a suprimir mis emociones antes de amanecer enojada voy al trabajo y pues me gusta ayudar a las personas y no estoy enojada con ellos soy muy ¿les sonríe? ¿los abraza? sí sí, sí o sea, mi enojo es conmigo es que mi abuelo decía hablando se entiende las personas ya sabemos que se enojo es con ella sí que enojo conmigo pongamos un amarillo conmigo hay culpas hay culpas remordimientos culpas ¿algún aborto quizá? ¿algún aborto quizá? hablando, hablando se entiende las presiones tres abortos ¿del mismo padre? no uno del mismo padre perdón dos del mismo padre entonces con razón tiene culpa y con razón esta no hay con ella misma y con razón siente tristeza del mismo padre ¿quién es el mismo padre de los dos? ¿cómo llamas el capellero? el mismo armando entonces poco a poco vamos armando el mapa porque entre más datos tenga un mapa menos difícil nos perdemos en el territorio más fácil llegamos al destino ¿y cómo llama el padre del otro aborto? Jorge uno de Jorge y veo que también estuvo con Ryan o sea que con Ryan no con sí sí Ryan o sea que hay una cierta inestabilidad emocional ahí ¿quién ha muerto que te haya querido? no sé o que yo lo haya querido no a ti abuela abuelo abuelo tira mi papá ¿qué le pasó? murió de emfisema pulmonar emfisema pulmonar ¿estabas tú pequeña? no tenía como 30 años ¿quién más ha muerto? cercano a mis abuelos maternos y paternos mi abuela ¿cómo llama la abuela? Catalina mamá ¿y quién? de mi papá la abuela ¿cómo se llama? marina marina listo entonces cerra los ojos para hacer un examen y ya tú sabes cuál es ya sabes que es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa o recuerda cualquier momento de tu vida cuando eras niña triste o grande triste o miedo tu papá o la abuela y me lo dices uno dos si era de día o era de noche tres ¿con quién estabas? cuatro ¿qué estaba sucediendo? ¿qué estaba sucediendo? si estabas triste o con miedo estoy en la playa ¿estoy en la playa? con mi papá estoy con mi papá estoy feliz estoy feliz voy a aprovechar que estás con tu papá para preguntarle algo que acostumbro don Arturo lo saludo y le quiero hacer dos preguntas que acostumbro ¿su hija es fea o es linda? pero dígaselo a todas las niñas les gusta que le digan que son lindas ¿y es una linda inteligente o tonta? linda linda es muy generosa es muy emprendedora don Arturo usted la conoce más que yo usted la vio nacer ella lleva su gené en el cuerpo lindo compartió con ella tiempo de vida ¿qué consejo le da a usted hoy a su hija? que ya deje el pasado tirado retire ese pasado eso ya no y que siga para adelante pues dígaselo a usted le hace caso sigue para adelante no te quedes en el pasado eso ya pasó usted se lo puede decir sigue para adelante no mires para atrás ya pasó ya no ve continúa don Arturo ¿y qué es lo que su hija debe dejar atrás? ¿qué la marcó? muchas cosas la marcaron muchas cosas ¿me puede decir alguna don Arturo? mi alcoholismo don Arturo quítenese mi alcoholismo que levante la mano que levante la mano el alcohólico que nunca haya tomado licor hasta el Noé que tuvo que fabricar una barca de madera sin ser capintero y ir a cazar animales sin ser cazador era tomador de vino el tío Paco de los griegos era tomador de vino entonces don Arturo pongamos la penitencia a eso ¿cuántos abrazos le quiere dar a su hija linda e inteligente para que le perdone ese acorde ya lengua es mucho mientras yo tomo café apapache abrache a esa hija linda que tiene inteligente capaz don Arturo ¿qué más quiere usted que su hija linda inteligente le perdone mi ausencia con ausencia como haber sido un buen padre fui un mal padre ¿cuántos hijos tuvo estado en Arturo? tres ¿y todos tres con Marina? sí entonces pida de perdón ¿qué más quiere usted que le perdone? mi violencia don Arturo la violencia porque eso no era suyo otras personas violentas también necesitan la violencia cuando usted dice violencia en algún momento usted castigó injustamente a la niña sí pues eso hay que poner la penitencia más grande eso con cinco abrazos no salimos negociemos mínimo diez pero no abracitos abracitos no yo a su hija linda inteligente abrazotes cariñotes ¿te parece bien diez o hagamos otro trato don Arturo un abrazo por cada castigo que le dio a la niña ¿cuántos castigos le dio injustamente? muchos entonces no hay más remedio muchos abrazos pero abrazotes empiece ya mi abuelo decía borracho no vale borracho no sabe lo que hace ni lo que dice pero también mi abuelo decía más palentarte que nunca siempre es bueno que lo reconozca y abraz de esa hija linda inteligente ¿qué más quiere usted que ya le perdone? ¿qué más quiere usted que ya le perdone? ¿qué más quiere usted ¿qué más quiere usted que mi hija le tomó una responsabilidad que a mí me correspondía? qué bueno que ella mostró ser inteligente qué buena que ella mostró ser capaz ¿se siente usted orgulloso de su hija? sí entonces mientras yo tomo café de una tú lo digas que está muy orgulloso de ella que fue capaz que fue responsable que asumió su papel súbale bien alto la autoestima su hija don Arturo usted está llorando ¿por qué está llorando? estoy llorando de arrepentimiento Marta le tarde que nunca mire su hija mire su hija resultó de enfermera ayudando a otros a sanar ayudando a que se los recupere la felicidad ayudando a otros a que recupere el sentido de vida siéntase siéntase también orgulloso de sonar y llore como borrachito lo que no supo comprender como papá ¿qué más quiere usted que sea hija linda inteligente capaz responsable le perdone no hubiera estado muy bien pero don Arturo usted no estudió psicología usted no hizo un diplomado en relaciones humanas en el nacimiento de las niñas bonitas inteligentes usted fue autodidacta analfabestia en educación y además metido en una cantina tomando licor ¿a qué hora si va a hacer eso? qué bueno que su hija lo está perdonando qué más le quiere decir usted vaya a esa hija generosa capaz valiente guerrera luchadora por ayudar a otros a que recuperen la salud vamos trabajando diferentes puntos a la vez la autoestima la confianza el querer su profesión el perdonar si nos fuéramos punto por punto nos demoramos más si fuéramos lineal nos vamos paralelo por las diferentes puntas vamos haciendo el tejido ¿algo más con Arturo? ¿algo más con Arturo? bueno entonces despídase a su hija porque voy a ir a platicar con su suegra con doña Marina doña Marina la saludo estoy aquí con su nieta linda inteligente y le hago una pregunta que acostumbro ¿cómo le parece su nieta? así que doña Marina su nieta es linda y también inteligente además de muy linda y muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene su nieta? ¿es trabajadora? ¿es trabajadora? ¿es sensible? doña Marina estamos cobrando cinco abrazos a las abuelas que están orgullosas de las nietas y usted acaba de decir que está orgullosa estamos cobrando cinco abrazos ¿está dispuesta a pagarlos? sí pues doña Marina empieza ya apapache abrache esa nieta linda doña Marina es su nieta usted es la abuela ¿qué consejo le quiere dar a su nieta linda inteligente trabajadora responsable ayudante a sanar a los demás que se libere y que sea feliz libérate y se feliz pues den la orden usted es la abuela usted está dos ramas por encima en el arco de la autoridad familiar libérate y se feliz y donde manda abuela no manda nieta así pues abuelita que me pone en orden a su nieta linda inteligente que se quiera que se ame que siga ayudando a los demás vas a sanar y que sea feliz más feliz que una lombriz Catalina orden de la abuela de la jefe ¿le haces caso o te revelas? ¿le hagas caso? eso sí es bonito doña Marina yo voy a leer lo que escribí con su nieta para ver si usted le puede ayudar en algo anteriormente tenía inseguridades ¿qué le estaba causando a su nieta linda inteligente? vamos reforzando los valores positivos y los negativos los vamos haciendo chiquitos por eso el tiempo del verbo cambia tenía inseguridades uno no dice su nieta tiene inseguridades porque le estaríamos reforzando ¿qué inseguridades tenía su nieta? tenía temor a prosperar entonces abuelita le requiere de temor a su nieta para que ella sea una enfermera próspera feliz de ayudar a los demás de aceptar que si en ese hospital le den empleo es porque valoran a su nieta saben que ella es capaz y no fuera capaz que el empleo de enfermera le van a dar a un hospital donde están respondiendo por la vida de los pacientes entonces abuelita empodera a su nieta linda le retira esa inseguridad que ella antes tenía sí entonces abuelita yo tomo café mientras usted me empodera bastante esa nieta linda y me la pone bien sexy bien romántica bien sensual con ese uniforme de enfermera caminando por los pasillos del hospital ayudando a esa gente que esté enferma a sanar a recuperar la felicidad la alegría y a buscarle la esperanza a su familiar y su nieta caminando con el uniforme por los pasillos espectacular ¿verdad? ¿cómo se siente usted viendo a su nieta así vestida? entonces dígaselo y como acaba de decir que está orgullosa son otros cinco abrazos más ¿por qué estamos cobrando? entonces abuela continuó con la vista anteriormente tenía miedo a ser mala madre deme su opinión abuelita ¿su nieta es buena o es mala madre? buena entonces dígaselo ¿eres buena madre? su nieta tenía miedo a ser independiente pero si el universo la puso allí dependiente pues que se haga la voluntad del universo y no la mía como dijo Jesús en el huerto de los oídos ¿usted qué le aconseja? que se deje en tanto drama y que sigue adelante y que lo haga Catalina deja de tanto drama y sigue adelante eso me gusta abuela que la regañe denle el regañito con amor pero regañela déjale de tanto drama listo Catalina ¿entendiste el mensaje de la abuela? porque si lo quiere más claro revuélvale un litro de agua vamos al punto siguiente tenía tristezas y no sabía por qué abuelita en Colombia tenemos una canción para liberar las tristezas en borde tenor bajo tristezas que se van bellas tristezas de acelerar tristezas que se van tristezas que se fueran tan tan ahorita le retira las tristezas viejas si fuera alguna nueva yo soy el primero que le digo vea esa tristeza está nueva guarde la calamidad y mañana tiene una calamidad muy grande y estrena tristeza pero que va a estrenar a la abuelita y son todas tristezas del ayer y del antier todas pasadas ya no sirve para nada haga todo eso si es que mañana su nieta tiene una tristeza la conseguimos nueva para estrenar pero tristezas viejas fuera con eso out y en ese espacio que queda libre coloca alegrías felicidades montañas puedes poner a Sebastián y si quiere poner algo más bonito que Sebastián lo más hermoso que usted se ha podido imaginar en toda su vida me ponía un ¿qué colocas? claro Sebastián ya no estoy ah ya somos dos no super entonces ahora ya con lo tan lindo vamos a mirar ¿qué más? abuela su nieta linda a veces ocasionalmente casi nunca tenía en ojos corajes con ella ¿por qué su nieta se alojaba con ella misma? sabiendo que ella misma la ha acompañado desde que nació ella misma ha ido con ella a todas partes ¿cuál era el motivo abuela? abuela no sé no es que no hay porque no hace con un amigo es como decir la mano izquierda a la mano derecha yo estoy enojado con usted hágase para allá para otros lados ahí la mano izquierda empieza ay pero yo ¿qué le he hecho a usted? yo no le he hecho nada sí no quiero hablar con usted aléjese vaya a esa callada la mano izquierda imagínese uno mismo peleando con uno mismo mismo acordar de Missy Fuss el gato que tengo yo en mi casa el otro día compré un espejo grande y me traje a buscar el clavo y el martillo para poner la pared paré el espejo así en el pasillo y en ese momento venía Missy Fuss todo tranquilo descuidado y al pasar frente al espejo yo vi que el sen que despó paró las cuatro patas y empezó a pelear con otro gato que había ahí y Missy Fuss le hacía miau y el otro también le contestaba miau oiga terminaron orinados los dos de tanto miau era peleando el mismo con el mismo en el espejo así me hace acordar su nieta abuelita peleando con ella misma entonces abuelita le quitamos la tontería a su nieta de una vez quítesela fuera con eso y póngale bastante tolerancia nombrela a partir de hoy misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia entonces imagina con ese uniforme de enfermera cambiando por pasión del hospital y además misionera de la ciencia de la paz su nieta que es espectacular que es la abuela entonces vamos al punto siguiente unos bisnietos observe si están aislados con usted las abuelitas pase al primero para que Catalina lo salude porque necesitamos saber si la perdono Catalina pregúntale si va a ser niño o niña pregúntale cómo se le ha querido llamar maximiliano maximiliano te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu mami es fea o es linda? linda ¿la perdonaste por lo que hizo? si ¿cuántos abracitos le quieres dar antes de continuar tu camino en la luz? muchos entonces dale abrazos muchos y te despides estamos elaborando el dueño y retirando la culpa Catalina pregúntale el segundo si va a ser niña o niña son dos son dos pregúntales cómo se hubieran querido llamar Andrés Patricia Andrés y Patricia le saca a usted la misma pregunta que dice maximiliano ¿tu mamá es fea o es linda? linda ¿la perdonaron? si entonces abrácenla y se despiden para que sigan su camino en la luz ahora si abuela parece que ya terminamos lo de su nieta linda inteligente capaz ¿se encarga usted de regresarla bien feliz bien sexy bien romántica bien sensual si oyes entonces abuelita procede a regresar a esa nieta linda sexy romántica sí no 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 Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué sensación tienes? No sé, como el mareo. Mareo viene del mar. Y mar tiene tres letras, M-A-R. Y esas tres letras son las iniciales de mejor amar que rencor. También son las iniciales de mucho amor reconforta. La que está llena de amor, está mareada. Sí. Con respecto a la Catalina de hace dos horas, ¿qué diferencian otras? Me siento muy bien. Hablemos del hospital. ¿Cómo te sientes en el hospital? Estresada. 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 Estresada es una costumbre de algunas mexicanas y algunas... ¿Cómo se dice las que nacen en Las Vegas? Las pegaiñas. ¿Qué están en el acto del tres? Estresada. Habiendo un número más bonito que el tres. El cinco, por ejemplo. Cinco dos en las manos. Cinco dos en los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras en la palabra vencer. Ganar. Vencir. Vencir. Madre. Por donde uno busca, está el cinco. Pero algo en las enfermeras que entraron en el cuello del tres. Estoy estresada. Tengo estrés. Hasta el corazón tiene cinco. Aurelio, sí. Claro. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Cinco. Entonces, ¿quiere seguir con el tres? ¿O lo que haría por un cinco? Yo tampoco he entendido. A ver, mira mi cinco. Míralo. Mira mi cinco. Duerme profunda. 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 Ahora observa qué quieres hacer con ese tres que antes tenías. ¿Lo quieres cambiar por un cinco? ¿O consideras que ese tres te sirve para alguna cosa? Sí. Sí. Me sorprende. Es mejor el cinco. Yo estoy de acuerdo con este. Exactamente. Entonces, ¿tiene ese tres? Es que el tres ni siquiera personalidad tiene. Tiene cuatro letras y dices que es tres. En cambio el cinco. Cuente y no tiene cinco. Entonces, me parece muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Cambiar eso. Hoy me siento cinco. entonces ahora sí voy a apuntar de uno a cinco y abre los ojos muy feliz olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas retira todo lo demás uno, te sientes liviana te sientes ligera dos, sigue regresando sientes una felicidad que brota por todos los poros no sabes ni por qué estás tan feliz tan full happiness por todo el body cuatro, sigue regresando sientes tomando el control de tu cuerpo muy feliz, muy sexy, muy romántica muy sensual, preparada olvida todo lo que debas olvidar voy a empezar vida nueva cinco, despierta más o menos cuántos minutos llevas a guinear a silla unos veinte minutos unos veinte minutos ¿qué sensación tienes? un alegre ¿qué recuerdas? todo es que todo es todo pero denos un ejemplo de cosas que recuerdas es decir que recuerdo todo y después no hace la vista y no venía si, mientras estuviste en la silla ¿qué recuerdas? ¿qué llama tu atención? entonces el producto distinto su niñez ¿cómo fue? tranquila normal muy disfuncional puede disfuncional y ahora que estás ya joven, bonita ¿cómo te sientes? mejor me siento mejor sí hablemos de la rosa esa flor hermosa de fragante aroma y pétalos suaves las raíces de esa rosa están en la tierra sucia las raíces de la planta de la rosa en la tierra sucia esa plantica que creció en la tierra sucia dura empezó hacia arriba como un tallo con espinas con espinas pero al final de detalle con espinas empezaron a rotar unas hojas y la flor ¿qué sucede a esa rosa si yo le quito esa tierra donde están las raíces? ¿sigue viviendo la rosa o se marchita? exacto tú necesitaste esa niñez porque esa niñez fueron tus raíces para que ahora compares todo lo que tienes con lo que ya no tenías y lo valores y seas feliz tú has oído hablar de la flor del ojo esa flor que crece en los pantanos que una soja grande redonda la mantiene la frota para que no se hunda que sus raíces están en el ojo del fango pero en medio de esa soja verde brota hacia arriba un tallo con la flor del ojo pura diáfana como un enfermero en un hospital ayudando a sanar enfermos tú eres esa flor del ojo yo sé que puedes estar en el pango disfuncionar pero es que eso ya pasó esas son las raíces ¿cómo te sientes ahora recordando el hospital y ayudando a otro a sanar? me siento bien me siento bien me siento bien bravo ¿y cómo te sientes ahora recordando esa niñez que tuviste por la que ya pasaste? ya casi ni lo pienso eso ya ni lo pienso ya pasó entonces vieron que practicamos también la hipnosis con la mano no con el punto pero con los dedos esa es la terapia ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? yo si le voy a hacer una pregunta que le voy a tomar entre las felices ¿permites compartir la experiencia con otras valientes guapas echadas para adelante como tú? sí muy bien vamos a ver si pueden hacer aplausos gracias muy bien entonces vamos a mirar ahora a ver que sí y mi otro micrófono con lo que acabamos de hacer ya aclaramos mucho de la teoría que le hemos explicado todo el tiempo ¿o no? sí ¿cuánto necesitas ahora? no 2,5 2,5 2,5 o sea que nos fue súper bien el curso tratamos todos los temas y hasta ahora sobró un poquito de tiempo coherencia terapéutica preguntas ya se salió una sí bueno ahora la pregunta es para ustedes ¿qué herramientas lograron detectar de las que fueron enseñadas aquí? ¿qué herramientas? ¿quién puede decir? ¿qué fueron que observaron? ¿qué herramientas utilizó el maestro Oren? cambio de roles cambio de roles la mano sí perdón no pero herramientas ah ¿cómo? herramientas solamente ¿no? sí herramientas sí herramientas la mano una herramienta pero el cambio de roles también cambio de roles también ¿quién le ayuda? a su compañera acá también a ver maestro lo amigo lo visto ¿cómo fue? un problema que era universal lo hizo pequeñito que decía que tenía mucha tristeza yo me voy a poner aquí para poder escuchar ¿no es que me hable? ¿sí? lo que me gusta fue haciendo las cosas grandes pequeñas y lo hace con un estilo pues es es simple oye ¿es que hizo? sí mucho peor entonces usted ya ya lo está trabajando y ya cuando usted va a hacer lo que haga ya es algo chico y más que nada ya tiene el mapa porque cuando ya está diciendo todo entonces el mapa es confuso porque todo es grande y ya cuando usted va a hacer la terapia ya volvió este mapa pero que un chico eso es lo que yo lo que me encanta muy bien entonces un poco de errores el problema lo hizo un chico ¿qué más? ¿quién más observó otra cosa de las herramientas que se utilizaron? su regresión a la niñez regresión a la niñez regresión a la niñez ¿qué otra cosa? ¿qué más observaron? platicó con el difunto ¿no? utilizó a un ser querido el difunto donde le da consejos ¿qué más? ¿qué más? el perdón ¿y el papá? el perdón De la forma que la hizo llegar al reconocimiento, o sea, de la forma, me encantó la metáfora que hizo de la, ¿no? Este, no me decían dos, ay, tienes tierra ahí, nos acudimos, te asociaste, me encantó esa metáfora de como de la tierra, de lo sucio, para el americano, el tallo, las espinas, y salió a nuestro. La metáfora de como. Sí. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Qué más observaron acá? Yo creo que algo importante es el que no ocurre pasar, dar paso y dejar libre a tres personitas, a tres conciencias, a dejarlos ir, ya no están atándolos ahí. ¿Quién más iba a dar? ¿Decir algo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque me gusta salir de él, maestro, que primeramente se gana la confianza de la persona, con los pequeños arécdotas, cuentas, cuentas, chistes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablaste del curso? Habíamos dicho que tenemos tiempo de sobra, no, no tenemos tiempo de sobra, tenemos que entregar los certificados, tenemos que tomar la foto del curso, o sea que vamos bien de tiempo, pero no sobrante. Entonces, ¿qué opinión entiendes del curso? Ya que lo dijo, ¿quiénes tienen la opinión? ¿Cómo les pareció el curso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, debole a recibir todos por el curso de los maestros. Es decir, actualmente tomé el curso y este curso es, reaprendimos cosas. Para mí fue una gran oportunidad Me pasaron cuándo el camino Me ayudaron a anotar ciertas cosas que me faltaban Tal vez Y hoy Me siento muy agradecido por los maestros Y por todos ustedes Por las experiencias que cada uno Aportó a A la base Que es la terapia Y pues Adelante a todos Es un camino que nos toca ir aprendiendo Por la experiencia Y ahora después A el maestro Adelio A Erika A todos Quiero hacer una Una pequeña Aparecimiento A una anécdota Hace muchos años con mi mamá Llegó este Mi maestra de primaria Que se parece mucho Aquí a Se parecía mucho a Erika Y en el curso pasado Algo que me tenía así como que Muy inquieto En el último día igual Nos dimos un abrazo Y yo me fui con una paz interior Muy grande Que siento que fue como El cerrar un ciclo Bien bonito Gracias ¿Quién más quiere dar opinión? ¿Cómo le pareció el curso? A mí me encantó porque Es es Ver a las personas O a nosotros mismos Están arrastrando problemas De 10, 15, 20, 30, 40 años Y ni siquiera darnos cuenta De qué es lo que tenemos ¿Por qué le accionamos así? ¿Cómo nos computamos? Y empezar a decir Estoy malo Soy esto Soy aquí Y en una hipnosis En lo que podría ser dos horas Tal vez una Con una persona Que ya está Pues bien educada Con toda la experiencia del mundo Voy a sacar todo ese baraje Y transformarlo Sin que te digan Tú eres esto Tú puedes hacerlo Tú puedes cambiarlo O sea La persona se da cuenta Totalmente De quién es Qué es lo que le está restaurando Y lo deja ahí Y es como un crecimiento En una hora En los Es hermoso Si dice Todo el mundo Nos podríamos hacer eso El mundo sería Fantástico Opinión del curso Ya no tanto de la terapia Sino de los tres ¿Y usted? ¿Podemos opinar de usted? ¿Puedo darle mi opinión? ¿Qué pienso dice? Sí Bueno, pues en varios soportes De etapas del curso Yo dije Bueno, este hombre ¿Quién es? Entonces yo pienso Que se va a quitar así Como un zípercito Y luego va a salir el verdadero ¿Quién es don Aurelio? Porque usted no es de este mundo Para mi manera de pensar Soy una persona Que soy bien difícil de impresionar Y estoy altamente impresionada Y estoy altamente impresionada Disfruté este curso Desde el primer día Desde la primera hora Hasta el último minuto Lo he disfrutado Me he sentido Que he aprendido Y que me he quitado Capas y capas De creencias Que tenía Y que era el tiempo De que se me quitaran Y también Gracias Y le agradezco también Al señor Gracias También A su esposa Erika Gracias Porque No sé Si tengan idea De la magnitud De lo que ustedes Están sembrando En su vida Pero Me considero Que cayó En buena tierra Y se los agradezco ¿Recomiendas el curso? Claro Claro Lo recomiendo Al millón No siquiera al cien Al millón Ya dentro del curso Le hablé a mi hermana Y le hablé a un niño Y le hablé a todo Y dije No sabes No saben Pero a mí ¿Saben quién me invitó A este curso? Cuando dijo El señor En un video Estaba en mi casa Acostaba viendo los videos Dijo Va a haber un curso En las regas Y no le digan a nadie Porque es de poco limitado Así que La gran parte Es un poco Es un poco Porque se acaban Y yo Agarré el teléfono Y le comunicé con Erika Y le dije Yo quiero Fue como si me tocó Gracias O si yo también Necesito hablar Yo creo que Si yo creo que Lo que es para ti Es para ti Porque yo tengo Desde antes de la pandemia Que yo lo conocí A usted En los videos Y estuve En la pandemia Es más Casi todo el año Estuve recorriendo Todos los videos Y dije Yo tengo que Me tiene que hacer Una terapia Yo la necesito Y pasé todo La pandemia Esperando Y algunas veces Pues se acababan El cupo En México En DF En Chicago En Las Vegas En ese entonces Y después ya no pude Comunicarme Porque ya no estaba Dando las terapias Más que en línea Y pues no estaba Interesada así como Para hacerlo Yo quería algo así En realidad lo traía así Desde cuando Y cuando me tocó a mí Pues lloré Y todavía No me lo creo Y Me emociono mucho Porque te lo juro Que yo lo sentía En mi corazón Y ese día Yo no sé Cómo es que yo Yo tenía datos Que no me metía En el YouTube Y me metí Y vi un video Y usted dijo Vamos a estar En Las Vegas Dijo ¿Cómo? Y llamé a Erika Y me dijo que sí Y dije Oh my God Entonces todo se Todo se acomodó Porque yo Ahorita tengo Dos semanas De vacaciones Y dije Oh my God Lo que es Lo que es para ti Es para ti Y luego con la terapia Que me dio Y cuando yo pregunté Por la terapia Con Aurelio Me dijeron Que yo podía Tener una con usted Y pues yo Me puse triste Pero dijo De todas maneras Yo tengo que ir Y tomar Tomar el curso Y cuando me dio A la terapia Pues No sé que todo Todavía me enfrentaron Muchas cosas Pero Estoy feliz No sé Porque Bueno Todavía hay muchas cosas Que Que me faltó decir Pero muchas Todas las cosas Que dije Son las más Como más Más cortecitas Que he tenido Y me encantó Estar feliz De que me hubiera Hecho usted La terapia Porque esa es La que yo quería Y haber venido Compartido Con mucha gente Aquí Bonita Que me Que O sea Me llenó De muy buena Muy Me he sentido Muy feliz Estar emocionada De venir Como a la clase Y eso Y quiero Y quiero Darles las gracias A Erika A Dominique Y a usted Con todo mi corazón Que Dios Lo bendiga No sé si No lo vamos a ver Otra vez Pero Espero que sí ¿Quién más Quiere dar su opinión Del curso? No maestro Bueno yo te voy a decir Que la primera vez Que Estar bien Estudar Ah la una La primera vez Que Estudar Fue Mi Estudar Mi Parque Y de ahí Pues este Creo que Ficimos En una Unión Y Muchas Muchas Y Pues Y Y Pues Y Pues Espero que ya Nos tuvimos más Muchísimas gracias A la vez Me gusta la pasión Que usted Hace La pasión Que usted Hace Conmigo También Igualmente En Bueno Gracias Estoy Estudiando La Como se llama El Espiritismo Y Pues También Miren Mis Cosas Que Hay Maestros Muchos maestros Hay que decir Y Aquí Tenemos En Cada Unido Eso Es Cuánto Pero Se Se Hace No Hace Maestros Por Los Estas Hace Muchísimas Si La Luz Allá También Yo Yo No Si Se Se Amado Nos Enseñó A caminar Con Seguridad Y Confianza A Parar De Pensar Y A Disfrutar Del Presente A Que Todos Tenemos El Poder A Obam A Obam También El Desperdar Es Individual Manto Al Respeto A Desperdar A Cosas En Armonía Tenemos Que Ser Neutral Es Lo Que Yo Aprendí Cuando Había Las Occiones A Los Que Nos A 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 y de una manera sencilla podemos trabajar con lo que incomoda o afecta a la persona en ese momento. Así que sí nos da seguridad, aunque esto es una cosa que todos los días hemos estado aprendiendo, vamos a tener en algún momento, vamos a sentir quizás inseguridad y vamos a tener que seguir reforzándonos nosotros mismos responsablemente. Así que lo recomiendo y a seguir estudiando y aprendiendo. Es una alegría antes de hablar. ¿Alguien más quiere decir algo de gusto o comunicación? Bueno, pues entonces vamos a pasar a... Le entregaré... Llegó la hora. Llegó la hora de nuestro final. ¿Alguien que se encarre de hacer las fotos? Sí, yo, yo, ¿sí? Yo me acuerdo. Ok. Va, eh, Sarai va a poner las fotos y ella las va a subir al grupo para que no deseen. Esa es la economía. La suba al grupo y ustedes de ahí sacan la foto para no estar tardando. ¿Les parece? Bien. Bueno. Antes de hacer la entrega... Antes de hacer la entrega... Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!